Yo quiero decirles que es un esfuerzo efectivamente en donde todos nos involucramos, en donde participamos las autoridades de los dos niveles de gobierno, municipal, estatal, y en donde estamos trabajando en conjunto por ustedes, por los artesanos, las artesanas y los artesanos de Capula. Quiero recordar algunas cosas y también decir qué más sigue para Capula. Ahora, no solamente se están haciendo cosas que tienen que ver con el turismo o con la Feria de la Catrina. Aquí hay muchas necesidades. Se está trabajando para resolver el tema del agua. Ya resolvimos el tema del drenaje, la inundación histórica que se hacía en la entrada de la calle. Ya la resolvimos, ya pasaron las lluvias y no hubo inundación. Y poniendo también drenajes en la parte de arriba que también ya hacía mucha falta y era una deuda que también se tenía con Capula. Y quiero recordar que en la administración anterior arreglamos esta plaza maravillosa con sus fachadas y ahora se está arreglando el cablado subterráneo porque había un montón, parecían telarañas toda la calle, como muchos lugares de nuestra ciudad, pero no queremos dar esa imagen al turismo. Y ahora estamos trabajando en conjunto con la mejora de la imagen urbana de la calle principal de Capula. Porque queremos que toda esta tenencia sea una tenencia mágica que cada vez reciba a más personas.